Dime si es verdad que él te trae loca Anda la puta que te parió Es el Crustáceo Cascarudo No, es Patricio Es el Crustáceo Cascarudo No, es Patricio Dime si es verdad que él te trae loca No, habla Patricio Patricio No soy ningún putra He needs your legal advice No Dime si es verdad que él te trae loca I'm shooting a text to Kate And send Dime si es verdad que él te trae loca ¿Qué te pasa? No, está cañón, está cañón carnal ¿Qué te pasa? ¿Por qué me avienta? ¿Por qué me avienta? No, no, no No, no No Dime si es verdad que él te trae loca No, no hija de puta No 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 ¿No? No 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 He bloqueado como tres números Pero estoy segura que es esta pinche vieja Ahí les va un tip Para cuando estén chingue y chingue con sus llamadas Bueno Dime si es verdad que el te traje loca Ahora si pinche vieja Le he dicho de mil pinches maneras que no estoy interesada Una trata de cero, educada y la chingada Que me tienen hasta la madre Así es que protocolariamente me está obligando a usted a mandarla a chingar a su madre Por eso cuando llenen una solicitud de crédito O cualquier trámite bancario o similar Protejan sus datos, entiéndanlo de una vez Se la pasan chingue y chingue Con todo respeto Pero la llamada que más odio La que me hace como que Es esa llamada en el momento más incómodo posible ¿Aló? Dime si es verdad que el te traje loca Bueno, vamos a tomar una llamada del público telefónicamente Está lista la llamada, Joaquín López A ver, ahí está A ver, ¿quién habla? Dime si es verdad que el te traje loca Que mierda Solo lo creo en poco tiempo y a veces a su otra boca Ya, ya, no lo ríe usted Al fin que usted friga mucho y muy bien Dime si es verdad que el te traje loca Te lo juro por un santa madre Me lo voy a comprar Esta pared también quiere su merecido Así que vamos a darle Bastante fuerte esta vez Eh, con una fuerza del 60% Dime si es verdad que el te traje loca ¿Qué? ¿Serás puta? No Joder, tío, que no lo cargaremos Hola Dime si es verdad que el te traje loca ¿Qué dice? A ver, pásame No, no te enojes, pásame A ver, pásame No, no te enojes, pásame Tiro el piso Hola Mi nombre es Ángel David Revilla Dime si es verdad que el te traje loca Déjenme decirles una cosa sobre lo que yo pienso del reggaetón Yo odio el reggaetón Pero decir que lo odio es una falacia No sería hacer justicia a lo que realmente siento Y sin embargo no los culpo Quiero que sepan muy bien que no los culpo Porque pasa y resulta que no hay palabra En el alfabeto castellano Ni en ningún otro sobre la faz de este mundo Para describirlo mucho Que el reggaetón me parece Un maldito género vomitivo Asqueroso Y negro Nuevoroso Y sucio Y sobre todo Mi opinión De los que escuchan Este disque género musical Que para mí Es una coprofagia auditiva Enrollen su plan de reggaetón Y se lo metan bien adentro por el culo Hasta que duela Hasta que les pique la laringe Váyanse a la puta mierda Ustedes Su corporación Y por sobre todas las cosas Su inmundo Plan Reggaetón ¡Jódanse! ¡Jólox! Gracias.